Bienvenidos a Confesiones 23. Actualización. Mi tía robó mi herencia, pero golpeó el karma y quedó destruida. Si quieres saber cómo empezó esta historia o quieres volver a escucharla, en la descripción del video te dejo el enlace del video correspondiente. Hola a todos. Hace aproximadamente un año, les conté a todos que mi tía robó mi herencia y la de mi hermano y pensé en hacer una actualización rápida. Pero quería responder y corregir algunas cosas. Uno, he tratado de encontrar las medallas de guerra de mi abuelo, pero como no tengo su número de servicio ni su certificado de defunción, ni siquiera puedo acceder a sus registros. Después de que descubrí que mi prima había tomado y vendido las medallas, busqué información en tiendas locales y grupos de Facebook, pero no tuve suerte. Sé que no había ganado ninguna medalla importante, era mecánico y conductor en el ejército real, así que afortunadamente tuvo una guerra sin incidentes, por lo que sólo habrían sido las medallas de campaña y de servicio. Dos, alguien preguntó detalles sobre la firma del testamento, señalando que mi tía no pudo haber sido testigo de la firma del testamento debido a que las leyes lo impedían. No conozco todos los detalles de lo que ella y mi abuela habían hecho, pero su abogado dejó escapar que mi tía sabía lo que había en el testamento antes de que fuera escrito, pero no conozco todos los detalles. Soy un ignorante en lo que respecta a abogados y cosas así, y fue mi hermana mayor quien leyó el testamento completo y nos lo transmitió al resto de nosotros. Preguntamos si había algo con lo que pudiéramos luchar, pero todas las personas con las que hablamos dijeron que no había ningún caso. Lo siento si eso fue confuso. Tres, he visto algunos comentarios en Reddit y en videos de YouTube, muy extraño verlos en la naturaleza, por cierto, usando a ella para describirme. Bueno, supongo que es por eso que ahora la gente aquí da su edad y género al comienzo de estas historias porque soy un hombre de 32 años de edad en caso de que te lo preguntes. No me molestó, sólo pensé que era divertido. Cuatro, alguien preguntó qué es una caravana. Son lo que llamamos casas rodantes de viaje en el Reino Unido. Piense en una caja de fibra de vidrio o aluminio con ruedas. La gente en el Reino Unido los usa para vacaciones cortas y no es divertido vivir en ellos durante un periodo prolongado de tiempo, tengo experiencia con esto y fue un asco. De todos modos, en la actualización. Entonces, la última vez que lo dejé, mi tía se quedó abandonada en una gran ciudad y atrapada en una caravana con una artritis paralizante. Bueno, unas semanas después de mi primera publicación, recibí la noticia de que de alguna manera ella había encontrado un nuevo novio. Como no lo sé, porque mi tía tenía el aspecto y la constitución de un obeso Puck y eso fue cuando tenía 30 años. Entonces, no vale la pena pensar en cómo luce ahora, a sus 60 años. Bueno, ella y su nuevo juguete, creo que solo vomité un poco, decidieron mudarse a un pueblo costero y comenzar una nueva vida. Bueno, puedes adivinar lo que pasó. Boitoí debe haberse cansado de ella o descubrir que no tenía dinero, así que la abandonó. Durante una discusión con su casero sufrió un infarto. Y mientras estaba en el hospital sufrió otro. Se ha recuperado, pero está aún más discapacitada que antes. Su ayuntamiento le ha dado una casa. Pero está bien chicos, porque Clive ha venido a vivir con ella. Dios mío, Clive, el cabrón que vendió las medallas de mi abuelo y perdió la casa de mi tía. El hombre es un episodio ambulante de Jeremy Cow, nota del editor. Para aquellos fuera del Reino Unido, Jeremy Cow era un programa de televisión sensacionalista similar a Jerry Springer en los Estados Unidos. Después de que mi tía dejó mi ciudad natal, las cosas empezaron a mejorar para Clive. Alguien se apiadó de él y le dio trabajo, y durante unos meses le fue bien. Luciendo limpio y bien, a pesar de todo lo que había sucedido, me alegré de que estuviera recuperando su vida. Bueno, resulta que no. Le dieron una camioneta de trabajo para ir de un trabajo a otro, y un día llegó a trabajar con un ojo morado y sin camioneta. Les dijo a todos que le habían robado el coche y la furgoneta. Lamentablemente, para Clive, encontraron la camioneta. Y un hombre muy confundido preguntándose por qué la policía lo estaba arrestando. Después de un interrogatorio y un intercambio de mensajes de texto, descubrieron que Clive le había vendido la camioneta al hombre y se había puesto un ojo morado para que pareciera un robo. Clive fue arrestado. Tuvo mucha suerte porque su jefe no presentó cargos, el jefe me dijo más tarde que solo lo hizo por respeto a mi abuelo, y todo lo que hizo la policía estuvo bien por hacerle perder el tiempo. Después de gastar todo el dinero que tenía, volvió a quedarse sin hogar. Su único salvavidas era su hermano menor, llamémoslo Colin. Colin estaba en las Fuerzas Armadas y tenía un rango bastante alto por lo que he oído. Colin estuvo fuera de casa la mayor parte del tiempo durante el despliegue, pero logró comprar una bonita casa en nuestra ciudad. Dejó que Clive viviera en su casa con el acuerdo de que pagaría parte de la hipoteca. Ya sabes a dónde va esto. Dejó de pagar, dejó de mantener la casa y la trató como un antro de drogas. Colin le pidió que se fuera, pero Clive utilizó los derechos de ocupante ilegal para evitar la expulsión. Debido a que Colin estaba en el extranjero, no podía regresar y arreglarlo y echarlo en persona y no tenía a nadie en el área para esperar a que Clive se fuera y cambiara las cerraduras detrás de él. Entonces Clive vivió en la casa durante seis meses. Eso fue hasta que un padre enojado irrumpió y le dio una paliza a Clive. Verá, el padre descubrió que Clive, que por cierto tiene 41 años, había estado enviando mensajes de texto y vendiendo hierba a una niña de 13 años. Después de eso, Clive abandonó la casa y corrió hacia mamá. Por lo que he oído, Colin ha desmantelado la casa y la está vendiendo para acercarse a su base. Descubrimos la mayor parte de esto gracias a la hija de mi tía, Sue, la que echó a mi tía. Verás, mi hermano estaba de vacaciones en Turquía y resultó que estaba en la habitación del hotel junto a Sue. Se disculpó mucho con mi hermano y pensó que tal vez nos gustaría saber qué había sucedido. Parece tener una vida y una familia agradables y ya no vive en la casa que compartía con su madre. En general estoy feliz por ella. Aunque no creo que intente arreglar nuestra relación. Sue me había dicho algunas cosas rencorosas en particular y nunca se había acercado para disculparse. Puede que todavía me sienta un poco amargado por eso. En cuanto a mi tía, no sé cómo sentirme. Espero que mejore y crezca lo suficiente como para echar a Clive, ya que eso sólo la traerá a más problemas. En cierto modo, desearía poder reconstruir una relación con ella. Ella es el último vínculo vivo con mi abuelo y mi abuela, así como la única hermana viva de mi madre. Pero sé que nunca podría confiar en ella, nunca dejar de ver esa cara y el rencor que tenía hacia mí y mi familia. Ella eligió el dinero, o lo que ella pensaba que era dinero, antes que nosotros y no creo que pueda perdonarlo. Pero no voy a hacer todo lo posible para hacerle más daño. Estoy feliz de estar en un lugar mejor ahora. No sé por qué, pero cuando leí tu primer post pensé que eras una mujer, incluso estaba muy segura de ello. Cuando leo este tipo de historias o publicaciones siempre tengo una imaginación visual de los eventos que suceden y de la gente, sí, me gustan los libros. Inmediatamente apareciste como una mujer de veintitantos años, cabello castaño largo hasta los hombros, blanco, algunas impurezas faciales más grandes, eso es todo lo que recuerdo, y me sorprendió mucho saber que eres un hombre. Genial trama. Me encanta que el karma le haya mordido el culo. Tengo una situación similar en nuestra familia después de la muerte de Minan. Tía, la hermana de mi madre y sus hijos despojaron la casa de Minan como buitres, ya tenían la tarjeta de crédito de Nan y vinimos a descubrirla antes de que Nan muriera. Se llevaron todas sus joyas e incluso los artículos sin valor que Nan había regalado a otras personas tras su muerte. La tía no le ha mostrado a mi madre ni a nadie más que a sus codiciosos hijos. El testamento de Nan y el funeral no se parecía en nada a lo que mi abuela quería, pero seguro que se trataba de tía y su familia. Me disgustan y pueden ahogarse con sus turbios logros. Rip Nan, te amo. Muy bien, lo primero que voy a decir es que Colin es un 100% idiota de 24 kilates, me pregunto cuántos jóvenes obtendrán esa referencia por dejar que Clive viviera en su casa conociendo su historia. Eso es como pedirle a McDonald's que cuide a tu vaca. Quizás Sue haya sacado la cabeza de su trasero, pero sigues siendo una vaca desagradable por lo que te dijo. En cuanto a tu tía, nunca recuperarás ese vínculo. Ella lo destruyó por avaricia y esto es karma aquí para patearla en los huesos. Espero que encuentres las medallas de tu abuelo. Lo monetario no es nada comparado con el valor sentimental que tenían. Vive tu vida, eso es lo que querrían tus abuelos. El karma siempre afectará a aquellos que lo necesitan a largo plazo. En cuanto al perdón, lo mejor que puedes hacer es perdonar, no por tu tía, sino por ti mismo. No estoy seguro de por qué, pero levanta un peso que ni siquiera te das cuenta de que llevas. No significa que no olvides lo que te hicieron o que tengas que tener a la persona de regreso en tu vida. Simplemente significa que te sanas. ¿Soy yo el malo por llamar a mi cuñada para pagar su propia cuenta del desayuno? Mi suegro desayuna todos los sábados por la mañana en un restaurante. Llega a las 6 de la mañana cuando abren y generalmente se queda hasta las 8.30 aproximadamente. Sus hijos y nietos entran y salen, la mayoría no se queda todo el tiempo y pagan sus propios cheques al salir o le dejan efectivo para cubrir la factura y el paga antes de irse. El sábado pasado llegué tarde y lo crucé saliendo. Mi esposa y mis hijas me esperaban. Pedí y charlaron mientras comía. Se dirigieron a casa mientras yo iba al mostrador a pagar la cuenta. Fue 171 dólares. Inmediatamente pedí un recibo detallado y, después de dudar un poco, la camarera me lo proporcionó. Eché un vistazo y supe que también me había quedado con el cheque de mi cuñada. La camarera confirmó que había llegado temprano y no pagó antes de irse. La camarera asumió que alguien más lo pagaría, como lo hacen a veces. Le pedí que separara los cheques. Lo que mi familia de cuatro personas consumió costaba 60 dólares. El consumo de la familia de tres de mi cuñada costaba 111 dólares. El gerente se acercó para discutir la situación y me dijo que podía pagar, que mi cuñada podía venir en 30 minutos y pagar o llamaría a la policía. Llamé a mi cuñada y me dijo que estaba fuera de la ciudad y me pidió que lo pagara y que me pagaría más tarde. Le dije que podía enviarme dinero por una aplicación o efectivo de inmediato y que yo lo pagaría. Me preguntó el total y le dije. Luego preguntó cuál era su parte y le dije que ese era su total ya que teníamos cheques separados. No entendía cómo el desayuno para tres podía costar 111 dólares. Leí el billete. Café, jugo de naranja, leche y coca-cola para todos cuatro por tres dólares cada uno, por tres personas para un total de 36 dólares. Hamburguesa doble con queso y papas fritas, 15 dólares. Guarnición de croquetas de patata, 3 dólares. Adicional cebollas y champiñones asados, 2 dólares. Adicional queso extra, 2 dólares. Adicional tocino, 3 dólares. Para un total de 25 dólares. Tortilla de carne completa, 12 dólares. Adicional una guarnición de tocino, 3 dólares. Adicional una pila de panqueques, 5 dólares. Para un total de 20 dólares. Tostada francesa, 10 dólares. Adicional arándanos, 1 dólar. Adicional fresas, 1 dólar. Adicional helado de tocino, 3 dólares. Adicional sémola, 3 dólares. Adiciona queso, 2 dólares. Para un total de 20 dólares. La suma de todo fue de 101 dólares, más 10 dólares de impuestos. Hicieron una suma total de 111 dólares. Dijo que no entendía cómo era tanto. Le dije que así era como siempre ordenaba su familia, así que no entendía cómo ella no entendía cómo se suman todas las cosas extra, pero no estaba dispuesto a pasar todo el sábado lidiando con eso. Ella podría enviarme dinero de inmediato para pagar su cheque, o me iría sin pagarlo. Ella me envió la cantidad exacta, sin propina. Pagué, le di propina a la camarera y me fui. Le dije a mi esposa, y ella dijo que su hermana nunca deja lo suficiente para cubrir su cuenta. Mi cuñada llamó a mi suegro, y se quejó de que le habían arruinado el día. Estaban planeando ir al fin de semana de inauguración del parque acuático y comprar pases de temporada, pero no podían permitírselo después de pagar el desayuno. Él piensa que soy un idiota por ponerla en aprieto sabiendo que probablemente no podría pagar más de 100 dólares por el desayuno. Él dice que olvidó que ella había estado allí, y piensa que debería haber pagado y pedido el dinero más tarde y dice que él me habría pagado si ella no lo hubiera hecho. Entonces, soy yo el malo por pedirle a una mujer de treinta y tantos años que pagara su propia cuenta de desayuno olvidada, e insistir en que me pagara de inmediato porque tiene un historial de no pagar deudas. Entonces, ella va a un restaurante, ella y su familia se llenan la cara con suficiente comida para asfixiar a un caballo sabiendo que no pueden pagar la cuenta, y no tienen ninguna intención de pagarla de todos modos y luego tienen la audacia de quejarse cuando los pillan. ¿De dónde saca la gente el valor? Obviamente ordenaron toda esa comida con la intención de pagarle la cuenta a otra persona. Eso es simplemente ignorante y me alegra mucho que la hayas llamado. Bojo por su día arruinado. Ella merecía tener consecuencias por el truco que hizo. No eres el idiota aquí. Espero que el resto de la familia siga tu ejemplo y deje de pagarle. La gente como ella no tiene vergüenza y les está enseñando a sus hijos que está bien robar y aprovecharse de la familia. Candidata a mamá del año, sin duda. Entonces, básicamente, Phil dijo, ella es así y nosotros simplemente nos ocupamos de eso y pagamos por ella. Tú también deberías haberlo hecho. No, necesita que la llamen de vez en cuando. Ella no es una princesa y tú no eres su padre. ¿Por qué entrenarla para que te trate así mientras pagas 111 dólares por la lección? No eres el malo. No eres el malo. ¿Qué quieren decir con ponerla en aprietos? ¿Estaba en un estado de fuga cuando pidió la comida? ¿Y ella no es una idiota por ponerte en aprietos por un agregado de más de 100 dólares a tu factura por comida que ni siquiera viste ordenada? Claramente hay información de fondo que hace que estas personas asuman que está bien descargar algunos de los gastos de su familia en la suya. Mi papá solía hacer algo similar a tu cuñada. Salía a las 5 de la mañana todas las mañanas, iba a una pequeña cafetería frente al juzgado y se sentaba con sus amigos a charlar durante un par de horas. Los sábados, había una invitación abierta para que cualquiera de los niños se uniera a él. Mis hermanos iban, a pesar de vivir bajo su techo, y pedían los artículos más caros que podían, dejando a papá con el cheque. Iba, pedía un pequeño desayuno para que los niños lo compartieran y tomaba un café. Para fines informativos, las chicas se dividieron el desayuno especial, dos huevos, dos salchichas, dos tiras de tocino y una pequeña pila de panqueques, además de una taza de café y un jugo pequeño, costaba 6,95 dólares. Por un segundo jugo, nos cobrarían 0,75 dólares. En resumen, papá desayunaba conmigo y con los niños por unos 15 dólares, incluida una generosa propina. ¿Los chicos? Sus cuentas costarían 30 dólares cada una, porque insistían en tomar varios vasos grandes de leche con su comida, la tortilla de carne, panecillos dulces y acompañamientos adicionales. Papá nunca se quejó con los niños, pero yo me enteraba de todo mientras le hacía un cheque por la factura de la luz. Basta decir que no eres el malo. Si quieres seguir viendo estos videos dale me gusta, suscríbete, es gratis y deja tu comentario para saber qué piensas de esta historia.